Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita y te... Amigos de Prima, pero te da, estamos aquí en el Teatro Municipal, exactamente con Maestra Vida, el musical que está espectacular y no podía faltar el gran Manolo Rojas, felicidades. Ay, gracias, ya tiempo que no nos veíamos aquí, caramba. Que bueno, feliz de la vida aquí con esta obra que para mí es un honor estar con tantos talentosos jóvenes y bueno, con ya Cielo Torres, Gaby Zambrano, Gabriel Gil, imagínate. Así es. Qué tipo, qué talento. Totalmente. Y ahora ya... Y todos son maravillosos y hay una buena vibra. Así es. ¿Cómo han sido los ensayos todo este proceso? Uy, ha sido bravo, no ha sido bravo porque no solamente hay que actuar, sino también cantar. Ahí tengo ahí una participación. Entonces, este... Bueno, las canciones son bien difíciles. Rubén Blas no son tan fáciles, ¿no? No son tan fáciles. Imagínate, he tenido que ahí quedarle que chancar duro, que chancar. Me levanto temprano y estoy chancando, estoy escuchando, voy al parque, estoy haciendo mis ejercicios y estoy escuchando, escuchando, escuchando. Esa es la única forma que ya me pasó también cuando estuve en la sangre del presidente, que mi achiro me dio como cinco páginas. Pero fue terrible. Pero bien, contento, feliz de la vida. Y gracias, pues, a Ernesto Pimentel, que fue el que me pidió que lo cura. ¿No? Ahora quieren que siga otra semana, no sé. Todavía no sé, pero iba hasta toda esta semana nada más. Así es. Me ha encantado realmente tu presencia en el escenario, tu picardía, tu chispa. Tú siempre poniéndole lo tuyo. Gracias, gracias. Se ve que eres mi amiga. No, no, gracias a ustedes también, porque cuando hay que criticar y hay que decir las cosas como son, uno tiene que aceptar, uno tiene que aprender a escuchar, que es lo único que nos hace crecer como artistas y como personas. Así es. Entonces, por favor, invita a todos tus amigos de Premium Perú TV. Amigos de Premium Perú TV, los invitamos a ver de jueves a domingo Maestra, como decía el doctor Sarabá, Maestra Vida. Óyeme, Sarabá. Maestra Vida, cámara, te da y te quita y te quita.